Socialismo, socialismo es esto que estoy viviendo este Socialismo es esto, familia separada Socialismo es ver como tu país cada vez viene bajando y se viene destruyendo Y las posibilidades de regresar cada vez son más difíciles Si cualquier país del mundo quiere un país socialista, que se lleve a Maduro O sea, socialismo es un gobierno como el de Chávez, como el de Maduro Socialismo es pobreza, destrucción, retraso Y pérdida de tu familia, ¿sabes? Eso es socialismo ¡Gracias! ¡Gracias!